Música Buenas noches, Agenda CMI deambuló por las avenidas de Bogotá para escuchar los sonidos del son callejero. Las acciones culturales rescatan a los músicos profesionales que habitan la calle. Música Bongoes, Timbales y Maracas se agitan al interior de un hogar de paso en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Música Este es un lugar que tiene dispuesto el distrito para restituir derechos a los habitantes ciudadanos de la calle, en donde se les presta servicios de salud, alojamiento, vestuario, alimentación y tienen la posibilidad de realizar talleres a través de un equipo terapéutico que busca en ellos orientarlos hacia su rehabilitación. Música El sonido que replica cada instrumento se ha convertido en antídoto para que este grupo de personas abandone la calle. Yo ya no fumo, es un milagro, es lo único que me ha servido, mi mejor lugar me sirvió. Un son con nombre propio. Con ellos creamos la orquesta Son Callejero. Música Son Callejero es una agrupación conformada por músicos habitantes de calle, cuyos talentos estuvieron muchos años en el anonimato deambulando por diferentes calles del país. Desde el componente de acciones culturales en calle, que tiene como tarea resignificar los artistas que por algunas circunstancias cayeron en la calle, con el consumo de droga, con el problema social que eso representa, comenzamos a rescatar músicos. Música Una agrupación que se afina día tras día para encontrar por medio de la música nuevas melodías en la vida. Lo que pretendemos desde el componente es resignificar que el talento más preciado que tienen ellos, se convierta en la herramienta más importante para cambiar de vida. Música De la voz de Gloria Rojas se mantiene viva la esencia del bolero dentro de la agrupación. En la calle fue en que empecé a amar el bolero, lo que yo llamaba Guasca Caleña. Para que sepas la inmensa agonía que siento al mirarte. Su seguridad a la hora de entonar boleros le ha permitido permanecer en el grupo. Grupo totalmente cerrado pues hacia la moda femenino. Pues el más abierto ha sido Alberto y Roberto subsecuentemente, pero tienen un modelo conservador. Y sin embargo ahí estoy. Alberto López de Mesa, poeta, escritor y crítico teatral, ha sido un andariego de las calles bogotanas. Yo nací en Santa Marta en 1959, al lado del mar, a 50 metros del mar. Tuve una infancia feliz, en una familia divina, culta, educada. Me vine a terminar mi bachillerato aquí a Bogotá. Me titulé en arquitectura, pero mi verdadera profesión, mi verdadero oficio es la literatura. Por descuidos de la conciencia, por una bohemia exagerada, se me despelotó la vida y llegué inclusive, como ves ahora, a vivir en la calle. De su puño y letra han surgido algunos de los temas con que la orquesta Son Callejero piensa lanzar su primera producción discográfica titulada Las calles son mías. Tiene una poética y un sentir muy, muy bogotano y muy de la calle. Sin embargo, hablamos del amor, hablamos de la soledad, hablamos de la muerte, hablamos de la droga, hablamos de la compañía, de la fiesta. En fin, la temática en general de la salsa. Chocuanos, cartagineros, antioqueños o bogotanos se suman en un mismo coro para pedirle a la sociedad otra oportunidad en el camino. Pero hace tiempo ya cambió, ahora yo quiero caminar por el bien y por los míos. Son diez temas inéditos de la autoría, de los integrantes de la orquesta. Los arreglos, la interpretación, todas fueron hechas por los músicos. Queremos mostrarle esto a Bogotá, a Colombia, al mundo, lo que es capaz un proyecto como esto cuando agrupa personas con un nivel profesional desde el punto de vista musical. Son Callejero, una puerta que se abre para los talentos que esconde el mundo de la calle. Camina, Caminador. Camina, Caminador. Camina, Caminador.